¿Sabes la verdad sobre la barriga grande? Hígado débil, metabolismo débil, la grasa se acumula y el estómago se hace más grande. Mientras tu estómago sea grande, te guste tirarte pedos, tu boca huele, fácil de cansar y fácil de dormir. Usted puede probar esta receta de hierbas chinas. Crisantemo, casia, madreselva, gulfberry, asmances, embalaje transparente independiente, proporción científica, beba durante un mes y deje que su hígado sea 10 años más joven.